Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jacobo Bautista y estoy en Libros y Liderazgo en Lideres Mexicanos. Y ahora les voy a hablar de la biografía de uno de mis grandes ídolos, el explorador francés Jacques Cousteau, Jacques X. Cousteau. Y la biografía la escribió su hijo, su hijo mayor, Jean-Michel Cousteau. No sé si recordarán, los que tienen más menos mi edad, que el hijo más chico, Philippe Cousteau, falleció explorando unos lagos en Lisboa cuando trató de aterrizar su aeroplano. Se partió el avión a la mitad y una hélice lo mató. Una de las grandes tragedias de la familia Cousteau. La vida de Jean-Michel está total y absolutamente marcada por lo que hacía su padre, el inventor del scuba diving, el inventor de los hombres random, entre otras muchísimas cosas que hizo Jacques Cousteau en el mundo del buceo. Además de hacerlo popular y de hacer de la ecología, del conocimiento de nuestro planeta bajo el agua, Jacques Cousteau, no sé si lo recuerdan, los que tienen mi edad, claro que sí. Popularizó las aventuras submarinas, hizo consciente a muchísima gente que los males estaban llenos de vida y que era nuestra responsabilidad no echarlo a perder. El libro es de Jean-Michel Cousteau, su hijo. Es un gran, gran libro. Está marcado por los días finales de Jacques Cousteau cuando Jean-Michel descubre que, con toda la fama de su padre, pudo tener otra familia. Cuando la madre de Jean-Michel murió, Jacques ya tenía un hijo pequeño y luego tuvo otra niña y era otra familia. Y eso como que rompió, no nada más la relación, sino el corazón de Jean-Michel y obviamente de su madre, a quien él dice, él pone por encima de todo. La madre de Simone Cousteau, que era conocida como la pastora, la pastora porque tenía como los hijos regados por el mar. Y aparte la espuma que hacen las olas al quebrar, Jacques Cousteau les decía que eran borreos. Entonces le venía muy bien el nombre de la pastora a la mamá de Jean-Michel, a la esposa de Jacques Cousteau, que es la columna vertebral de cómo se construye la biografía de Jacques Cousteau. Porque con todo el dolor que tenía Jean-Michel, logra reconocer a su padre como el gran estadista, que fue el gran comunicador, el gran explorador de los océanos. Realmente es una vida fascinante la que llevó Jacques Cousteau y además que la compartió. Porque una cosa es ir y explorar los mares y demás y otra meterse con una cámara y luego ver cómo le hacía. Primero para ponerla en cine, para ser premiado en el festival de Cannes, cuando además Cannes apenas iba para arriba. Y luego poniéndola en la televisión norteamericana con el monstruo submarino de Jacques Cousteau que a nosotros nos llegó gracias al Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Pues les recomiendo mucho el libro de Jean-Michel Cousteau, mi padre, el capitán Jacques Cousteau. Pero vale muchísimo la pena este libro. Que además al final le agregan las relaciones que tuvo no nada más Jacques Cousteau, sino Jean-Michel Cousteau con México. Porque algunos de los tesoros que tenemos en los océanos sabemos que están ahí gracias a Jacques Cousteau. De verdad, búsquenlo. Es un libro precioso. Se los recomiendo mucho. Y nos vemos en la siguiente entrega de Libros y Ledazgo en Libros Mexicanos. Muchas gracias por haber visto. Si les gustó, por favor suscríbanse y ya saben, le pican en la campanita para que les notifique cada que subamos un nuevo video.